El exmandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva anunció el miércoles que impugnara ante el Tribunal Superior Electoral los actos del presidente Jair Bolsonaro en los que movilizó a miles de sus seguidores con motivo del Bicentenario de la Independencia. La oposición acusó al mandatario de usurpar los festejos nacionales con fines electorales. En ningún momento utilizamos un Día de la Patria, un Día del Pueblo Brasileño, el día más grande de nuestro país por la independencia como instrumento de política electoral. Bolsonaro habló ante decenas de miles de seguidores en Río de Janeiro, horas después de un discurso similar en Brasilia, donde también fue aplaudido por una multitud reunida para un desfile cívico militar. Sabemos que nos enfrentamos a una lucha entre el bien y el mal. El mal que duró 14 años en nuestro país, que casi destroza nuestra patria y que ahora quiere volver a la escena del crimen. El mandatario se refirió de esa forma a los escándalos de corrupción que sacudieron los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff entre 2003 y 2016. Bolsonaro también utilizó la gran concurrencia a los actos en Brasilia, Río y Sao Paulo para cargar contra los sondeos de opinión pública que lo muestran en desventaja para la elección del 2 de octubre.